Con Antioquia Contigo Vamos a los 80 municipios de nuestra jurisdicción con oportunidad, cercanía y transparencia, con jornadas de descentralización de nuestros servicios corporativos y así escuchar, conocer y atender los trámites ambientales de las comunidades. Vestimos nuestros territorios de alegría, color y conciencia ambiental, con actividades educativo-ambientales con niños, jóvenes y adultos para construir juntos una sociedad más sostenible y seguir mostrando a los ciudadanos Con Antioquia Contigo Que Con Antioquia actúa con transparencia.